Si quieren comprar casa o ya están en el proceso de comprar casa, tienen que ver este video. En mi más de 16 años de experiencia ayudando a primeros compradores de casa, uno de los problemas más grandes que yo he visto es que muchas personas terminan perdiendo la oportunidad de realmente comprar la casa de sus sueños. Esto es debido a que las preaprobaciones que los bancos tradicionales entregan son muy pero muy limitadas y desafortunadamente es una costumbre típica en la industria. Por este motivo, yo he creado un método para ayudar a mis clientes a obtener mucho más por su dinero. Este método es tan especial que ningún otro banco lo usa, así que nadie más le podría ayudar como yo a obtener más por su dinero en la búsqueda de su casa. Por ejemplo, María de Southbridge me la habían preaprobado con otro banco por $140,000, pero yo le conseguí la casa de sus sueños en $185,000. Mi querido Franklin y Sandra de Cumberland, Rhode Island, que acabaron de cerrar, fueron preaprobados con otro banco en $185,000. Y conmigo compraron la casa de sus sueños en $238,000. Y como ellos, hay muchas, pero muchas personas que les he podido ayudar a conseguir más por su dinero. Mis clientes y agentes de bienes y raíces adoran mis métodos. Mira lo que Liz Champy, un agente de bienes y raíces con más de 7 años de experiencia, tiene que decir. He sido testigo de muchos clientes que han tenido dificultades de comprar la casa de sus sueños ya que han sido preaprobados por precios muy bajos por otros bancos. Después de reunirse con Julio, muchos de mis clientes han podido incrementar su preaprobación de $150,000 a $200,000, $220,000, permitiéndoles poder comprar la casa de sus sueños. Gracias a los métodos únicos que usa Julio, mis clientes han podido comprar la casa de sus sueños. Pueden revisar mi página de Facebook o mi perfil de Zillow para ver la cantidad de testimonios tan grandes que tengo de clientes felices. Y me encantaría tener la oportunidad de ayudarlos y añadirlos a esa lista. Para más información en cómo yo le puedo ayudar, al final de este video está toda mi información de contacto o también pueden visitar la página que tengo de Facebook para ver cómo se pueden comunicar conmigo. Bueno, mi gente linda, se me cuidan mucho y chao. Gracias por ver el video.